Y esto, comentabas que es una, uno de los primeros diseños. Si, este fue, de hecho esta prótesis la hice para entender el funcionamiento de la impresora. Cuando yo estudié la carrera de sistemas electrónicos, hace treinta y tantos años, pues las impresoras en 3D eran teoría, no eran una práctica. Entonces, pues yo me quedé desactualizado en ese tema que tiene que ver un poquito con la robótica y cuando compré mi impresora, pues lo primero que tenía que hacer era entender el mecanismo y el funcionamiento de una impresora en 3D, ¿no? ¿Cómo es que lograba imprimir? Y me puse a experimentar con esto. Si ya sabía que de todas maneras iba yo a hacer prótesis, porque para eso la compré, pues hice una prótesis que no tenía destinatario, sino solamente era para mí, para entender el funcionamiento de una impresora 3D y después entender el funcionamiento de la mecánica de una prótesis. Por eso fue que después de esto ya me animé y acepté casos de niños como el que te enseñé hace ratito, el video, donde ya la usan, la utilizan y obtienen provecho de ellas. Todavía hay mucho camino que recorrer en este tema de las prótesis y de los materiales. Hay materiales más duros, hay impresoras más complejas, hay impresoras que ya imprimen en metal. Eso sería ideal para las prótesis de pierna o de pie, porque este tipo de material, aunque es muy resistente y no lo vas a romper, de todas maneras no está diseñado este PLEA para utilizarse en extremidades inferiores, sino solamente en mano y en brazo. Y tú dices, oye, ¿la puedo golpear así? ¿Sí? Bueno, pues no creo que nadie tampoco golpee la otra mano, ¿no? La piel es sensible, los materiales son sensibles. No se convierte uno en un hombre biónico, ¿no? O en un niño biónico. Estas son, como te decía, para darle un poquillo de funcionalidad más allá al niño, pero sobre todo darle, al niño o a la niña, sobre todo darle la certeza, ¿sí? De que ya no es diferente, sino que por el contrario, es un niño muy especial. Me puede contactar a través de Facebook, me puede contactar a través de mi correo electrónico, me puede contactar a través de mi teléfono. Sí, sí, la idea es que, pues, ayudar a tanta gente como se pueda. O sea, esa es la finalidad de este tipo de cosas y, como te decía, no se cobran, no se cobran, se obsequian. Los niños no tienen por qué pagar, ¿no? Ni mi tiempo, ni siquiera los materiales, sino que las usen, que las aprovechen. La pelea es un material plástico a base de maíz. Sí, está hecho de derivados del maíz, porque esto el niño lo va a tener en contacto todo el día y esto no irrita, no irrita la piel, no irrita nada. Y, bueno, pues, va a tener que tener los mismos cuidados que tiene con su otra extremidad. Es decir, que no se ensucie, que no se manche, que no se queme, ¿no? ¿Por qué? Pues, entonces, si va a haber deformaciones, la va a cuidar. Pero ya un niño va a ser un niño que va a tener ambas manos, ¿no?